ahora vamos a la entrevista en vivo ahorita este más aquí también recos cómo estás para que había que compartir aquí estamos aquí que es la cota o tal aquí es talpa talpa aquí está la virgen ahora tenemos ya entrevista en vivo como hieros buenas tardes cómo estamos aquí estamos en medio rancho porque medio mi abuelo me puso ese apodo o sea soy manuel y mucha gente cree que soy meño pero soy medio por mi abuelo yo me creé con mis abuelos y tú tienes eres muy famosa por tus asiles seguramente seguramente mira soy el matasiles nomás para que parezca así que si fuera un valle fuera una así así es correcto claro no te quedas ¿de dónde eres amigo? de Tacámaro Michoacán de Tacámaro Michoacán de Tacámaro Michoacán de Tacámaro Michoacán ¿qué te ha dejado por aquí para este rumbo? no pues este fíjate que yo soy de de donde me reciben bien la gente claro ¿y aquí te cayó bien o qué? mira nosotros venimos aquí por por porque somos creadores como te dije yo hace rato yo más que nada soy creador soy creador y este y el clima el clima el lugar nos llamó nos llamó nos llamó no pues pero estamos tenemos mira tenemos dos médicos de base que es el doctor Cormejo que yo no creo que haya otro otro mejor y y la verdad Germán Jiménez también aquí nos apoya o sea son los dos médicos Germán dice que estaba con Parán y que es correcto estaba con Catabella en un tiempo es correcto que está o estaba con Catabella no sé si todavía sigue creo que no pero sí es muy bueno mira es un médico pero lo que pasa con ellos es que están saturados o sea tienen muchísimo trabajo entonces yo yo recurro a uno o sea me dice el médico Cormejo me dice yo no tengo tiempo me dice pero para ti si lo tengo igual Germán Germán nos hace un espacio y siempre nos da la atención pero pero creo que tenemos los los mejores médicos que existen perdón les pido ahí a los a ver si se escucha bien ahí si te dicen no 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 de verdad te dice se escucha bien o no se escucha bien me dice no ahí el chat y te va a decir nos ayuda por favor mire póngale ahí face es bugarin live se escucha bien o no se escucha bien hay compañeros se digan si se escucha bien o no si no para ¿cómo se llama? bugarin live en facebook bugarin live libre entonces ellos médicos te tienen aquí la gallera si el doctor Conejo es mi base en genética y en y en todo ¿me apretas? ¿me apretas? a los pasos es fácil y siempre me da la atención pero pero y este ¿cuánto puedes creer aquí por año? este año este año nos fuimos locos creemos 700 no no Gary Don Richardson es no es mi socio es es como mi amigo y tenemos una pues como sociedad porque porque todos los sementales que yo tengo son de Gary todos o sea yo tengo una una familia propia que son los 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 no sé a dónde vengan no 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 sé ni 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 inventes historia bueno a ti pero no no para qué la gente es que mira son gallos que nosotros hicimos desde el 86 tenemos con ellos Travis Clark me regaló como te comenté me regaló el gallo jimmies perdón este lo vio jugar en un derby que ya no muy a huevo no yo yo lo solté en gallo ah porque aquí el muchacho fue soltador no 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 fui fue solté alguna vez alguna vez le cuidó a Gary Gilliam no 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 le cuidé le ayudaba a dar de comer porque hey you just feed the rooster over there o sea le ayudaba a dar de comer pastores son en México allá allá somos somos alimentadores yo creo que era una chanquita nomás pero si sabes mucho no 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 sé yo me quedo sorprendido aquí te voy a dar la verdad mi respeto muchas gracias por invitarme el gringo dice aquí que tiene muy buen cuerpo los gallos muy sanos pues mira él sabe él sabe y qué bueno mira todo lo una disculpa compañeros ahí estamos una vez y otra vez entonces estamos preguntando que tú estabas trabajando con quien no pues he trabajado con muchísima gente pero pero del hatch que grabaste no no agarre un hatch allí con con el amigo jimmy jimmy que sea que se va a morir no no porque pienso sé que se va a morir cuando cuando el gallo no se murió yo se lo enseñé y me lo quitó ya te conté la historia entonces lo quitó entonces él tenía un patrón que tenía unos hatches muy buenos que cuando ayer le pedía una polla decía ¿sí quiero cinco polla? ¿sí? un pollo a mí dos de cada polla y luego se lo pagaba y traía las pollas y las mataba enfrente de ella y él te regaló una de unas pollas él me dio dos pollitas así como yo creo que tenían ocho o diez de nacidas y de ahí cruzamos y unos salían retintos y unos salían más amarillos y ahí nos fuimos ¿y es tu base? pues son mis hatches son mis mayor ranch hatches ¿y tienes mayor ranch hatches y unos los hijos? los dos Robinson dos Robinson hatches de Gary todo lo de Gary o sea yo tengo las familias de Gary y las tenemos nosotros o sea no tengo las familias Gary y cría conmigo o sea es como que él traiga sus sementales contigo claro la otra vez fue un amigo y me dice oye este voy a yo le di ah sí le di el teléfono todo fue y me dice oye cabrón llego y tiene tres esos tres esos y me dice Gary quieres más medio tiene más sementales que yo porque Gary me manda pues toda su producción entonces él tiene giros radios giros hatches Kelsons y brown red poquito brown red y los brown red que tal son los brown red mira peleando con con son malos pero los cruzas con Kelsons y son un fenómeno ¿cuántos ha jugado usted negros Kelsons patrón? hemos jugado mucho pero si ha jugado no sé hemos jugado poquitos pero él porque esa cruza ¿se cuenta? no 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 o sea negros o sea eran son super castudos pero ahí te va Richard Randolph de Storm Game Farm él él se quedó con la sangre de Gary con los negros no más con los negros de Gary entonces vino y allá juega ayer del año en Ripley entonces llegó aquí y como todo gringo quiere conquistar México entonces dijo no hombre así 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 llegó hombre le pusieron una zapatiza entonces hubo un gallo el único gallo que ganó en un Golden y en varios Inter lo tengo yo negro y yo lo jugué hace cuenta que llegamos del Inter de Pachuca y lo jugó en Compostela en una fiesta en un derby de 10 mil y lo sacó limpio y había jugado en Pachuca y lo jugó los tres días otra vez otra vez y gana y ese gallo es el que cruzamos pues yo siento yo sentía que no ganaban porque como que les pegan y como estamos hablando ahorita el gallo evolucionó y como que metían la cara entonces lo cruzo con Kelson y ya se hace más liberar no 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 tú conoces a Chuy Pinturitas que estábamos hablando entonces Chuy Pinturitas no no te habla de otro gallo más que de los gallos Belester para él no existe otro creador no existe otro gallo ni existe otro gallo más bueno pues cuando se llevan los que no me gustan a mí no se nota bueno bueno no 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 son finos o sea mira mi tío Jalisco él jugaba de Brew Leicester y yo para Michoacán le voy a ver a un señor allá de Michoacán graba 7-2 lo que perdía corría corría pero el patrón sabía eso y decía yo quiero estos gallos mira de eso todo el mundo o sea Bush dice lo mismo yo vi crack a una jugada muy grande corría un 3 gallos no me sé de quién pero una jugada de 250 mil pesos y corría un 3 animales mira es que mira lo que pasa que dice que dicen los jugadores o sea tú como creador tú buscas algo X buscas algo o sea que buscas estampa buscas un gallo bueno etcétera etcétera entonces hay gente como Bush para ti que es un gallo bueno para mí un gallo bueno es el que se quita el primer golpe o da el primer golpe y te gusta más casta no casta no no casta casta sin casta no tienes nada es que tu amigo es Richard no no es el señor que juega a Gaf que le gusta el gallo fino o sea no 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 mira ahí te va no existe el gallo para Gaf no existe el gallo para Filipinos no existe no eso es mentira eso es mercadopemia es como a mí me molesta mucho cuando alguien me pregunta oye ¿en todas esas líneas valen lo mismo? si güey porque si si yo tengo un gallo mejor que otro ¿para qué tengo los otros? o sea es mercadopemia es lo que voy ahora ahora lo que voy o la gente que vende un gallo semental de 3 años vale 15 mil y un pollo vale 10 mil bueno yo prefiero un pollo porque te sacan más tiempo ah sí pero si el semental está probado güey te vas a rayar pero ¿quién te va a dar un gallo probado? nunca a nadie tú le vas a vender al médico tu semental número uno que te saca de lo mejor a nadie ni una gallina ahora ahí te va hay gente que los paga pero pero ahí te va pero es mucho mejor el gallo probado pero ¿quién te lo va a vender? te va a vender el probado que no sirvió ese sí te lo va a vender o sea ¿qué pasa cuando alguien te vende un gallo de 3 años? ya lo usó ya lo usó no sirvió no sirvió mira una vez estaba discutiendo con Uchipilo con Alejandra y me decía es que tú vendes alias la manzana alias la manzana tú vendes tú vendes desilusión pero mi madre tú vende lo mismo alguien viene contigo te compra un pin un trío en 28 mil pesos y ellos en su mente piensan que van a dejar el derbi y se van a ser ricos y se van a dejar la vieja por una vieja más a la mitad de edad y se van a ser ricos y no es cierto la verdad que un perro se come una gallina sacan 10 pollos y nunca fue en el inter mira fíjate bien porque Juchipila es una persona es un gran amigo tú lo conoces sí también me amigo es un Alejandro un saludo un saludo a mi amigo Alejandro es un gran gran amigo es clocotoriano etcétera él su éxito en venta es porque el Cedar dominó y dominó durísimo o sea fue un un partido por eso Parral fue uno de los partidos más durísimos como Víctor Tama en su tiempo Víctor Tama en su tiempo nadie le ganó Parral nadie le ganó ahorita Cascabel es nadie le gana pero ahí va para abajo o sea ya llegó como que ya llegó a la loma del cerro y va como como a 200 kilómetros para abajo independientemente de eso por eso independientemente de eso todos los partidos tienen su momento entonces que es Alejandro agarra ese momento de Parral y como que lo mantuvo lo encapsuló y lo tiene ahí y todo el mundo dice no pues Parral jugó ahí y son gallos finos y son gallos buenos y vende gallos buenos a final de cuentas todo el mundo se identifica con Parral porque Parral ganó acá ganó allá ganó y le compran ¿sí? entonces ¿qué pasa ahorita ellos por qué no andan ganando no andan eso porque no juegan y juegan y pierden claro dice cómprele a un a un creador que anda ganando que anda jugando y ganando y ganando en primer nivel ahora para ti primer nivel es el Inter o primer nivel es Guadalajara un débil de 200 mira ahí te va yo voy a diferir contigo porque tú dices que el Inter no es primer nivel si te voy a decir si es primer nivel para llegar al podio al último lugar es primer nivel pero son 400 partidos que de esos 400 partidos ¿cuántos son de primer nivel? 10 10 20 30 no llegan a la final llegan 10 pero ¿cuántos partidos son de primer nivel de los 400 partidos? mira los que sean ahí te va déjate bien muchos dicen yo quiero ir a jugar al Inter yo quiero jugar contra Víctor Tame aunque me gane yo quiero jugar a Víctor Tame así es así es o le ganan a Víctor Tame o a Fulano Tame o a Cascabeles y ya es un nuevo segmental ah y exactamente que no le quito mérito a los Tores porque es el mejor evento de toda la república no mira ahí te va fíjate bien lo que yo pienso es lo que yo creo y y dijera mi amigo Horacio Bello lo más bello de todos mis amigos ¿verdad? este nadie tiene la verdad absoluta ni somos ni somos ni nadie es un mesías y tiene la verdad pero lo que sí te puedo decir es una cosa tú vas al Inter y si llegas a la final no no que lo ganes vende lo que quieres no no eso eso es aparte esa parte pues si llegas a la final estás en un muy buen camino ¿por qué? como dices tú va mucho rancherito mucho mira yo lo todavía aún creo que no voy a mencionar el nombre por por ética y que no normalmente lo haría pero no lo voy a decir pobre amigo o sea un gallo bravo un gallo que tuvieron que poner una corleta para poderlo agarrar como así como un pescado sarrandeado así ¿sí? ¿sí me entiendes? entonces y vende todo entonces ¿qué pasa en un Inter? si tú vas a un Inter y llegas a la final estás compitiendo contra 400 y llegas a la final ¿cuántos son en la final? son 20 partidos ah ponen 20 ya ahí sí son las peleas muy diferentes entonces cuando tú dices Cascabeles no gana el Inter porque no juega juega los desechos y es cierto pero eso es cierto mira ahí te va ¿cuántos gallos tiene Cascabeles? y cuando vamos cuando estemos en Guadalajara con el señor de Cascabeles le vas a preguntar ¿qué gallos llevas al Inter? y te vas a decir llevan los desechos por eso pero ¿cuál es el desecho? te vas a decir por qué ahí te va ¿cuánto cuesta? en Guadalajara ellos van a pagar dos millones y no lo puede hacer el Inter si lo juega si quieres sí pero no los juegan a Cascabeles no lo juegan sí sí no ahí en el Inter si hay dinero para que para que lleguen en Garretilla no sí pero ahí te va bueno puede ser que no pero ahí te va ¿cuántos gallos desecho es de cuántos gallos? eso lo preguntamos hace rato yo y tú y Trin dicemos que un 70% son bueno un 20% de desecho de 100 gallos son 20 gallos malos de los 80 que quedan 30 doble aces y lo demás entre tragos y Cascabeles ¿cuántos pastores tiene? Cascabeles tiene 6-7 pastores también Caragonera Don Daniel también tiene 4 mil gallos Don Chuy no 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 ahí te va y ahorita ya se juntó fíjate este pasa bien duro pasa bien interesante a ver que a ti ¿a ti qué te gusta caer este año? ¿qué? se cayó el año ¿o quién quieres que domine? mira porque tú dices que Cascabeles le va a bajar un poquito yo siento que Cascabeles ya perdió gallero el año este año ya ya Caragonera le dieron a Caragonera ¿quién lo ganó? no lo ganó Maynes Maynes no 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 Caragonera ahí te va ahí te va mira ¿cuántos gallos tienen ellos? ¿quién? Maynes ella tiene unos 3 mil no 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 Maynes tiene 10 mil gallos ¿cuántos? 10 mil 10 mil ¿se gustó con Don Chuy? no por eso Jorge José Lira ah por eso ahí te va entonces son galleros del año te voy a decir quién es gallero del año quien juega más fíjate eso es gallero del año mira también en las privadas estuvo ganando no no olvídate de quien gana en las privadas en Sonora si aloas estuvo ganando don Memo ah por eso ¿cómo decís gallero del año? ah es a lo que voy gallero del año es quien juega más no quien tenga los mejores gallos para mí debían de hacer un gallero del año de Jalisco una idea ah gallero del año de de y luego gallero del año también acá en el lado de Vallarta Tepic o sea que es esta área aquí no Jalisco Jalisco es el más duro de todos si tú lo sabes en todo en bovinos en caprinos en en gallos en aves en todo ¿cuánto es mejor? Jalisco es el mejor ¿qué es mejor? ¿de mejor? ¿de mejor? sí mira lo que te voy a decir gallero del año antes lo hacía ya ya murió primera de abril pero lo hacía en base no a no a cuántas jugadas en base a quién le ganaste mira todo el mundo Vito Tame era imperdible Parral era imperdible Don Arno del Río era imperdible Fulano era imperdible ¿sí me entiendes? entonces eran galleros del año por lo que hacían ahorita es gallero del año por peleas ganadas pero por decir Maines jugó 300 no sé no sé voy a hablar flaco habla al flaco 300 jugadas ¿quién? por decir Maines y gana 200 gallero del año porque ganó 200 y Parral tal vez jugó 200 y ganó 180 ah sí exactamente ¿sí me entiendes? ¿cómo decides? ah ¿cómo decides? porque las ganó pero porque jugó más bueno ¿para ti quién va a dormir este año? vente 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 mira vente 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 mira bien 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 lo que te voy a decir ¿quién va a ganar? cuando va con este con 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 fíjate bien fíjate bien ¿quién va quién va a ganar? ¿quién trae más dinero? papá así de fácil está mejor que mal sexo ¿cuál está mejor? la neta no le des el el ¿cuál está mejor? ¿cuál está de vaca? ¿sí? ¿que siente la leche de vaca de aquella? ¿sí? 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 tú crees que voy a estar ya dos horas al cerro pa? no, está presto pero no no, aquella, aquella lo que pasa es que también ya tenía casi 20 días congelada para este año ¿quién te gusta ayudar? no, mira la verdad ¿quién te gusta este año que viene? la verdad la verdad te voy a decir no tengo ni idea te voy a decir por qué ¿por tu opinión? no, no, no no tengo ni idea Aguamala, Carboneras, Cascabeles eh Domemus oye no tengo ni idea porque no sigo las jugadas esas güey pregúntame del Inter ¿por qué? porque es el que yo juego ahora ahí te vas ven pa' acá amigo hazte una silla vente, vente ahí te va fíjate bien el Inter es el el si tú quieres agarrar un nivel juega el Inter ¿y quieres ver? vendría que ellos también no, no obviamente o sea mira a mí me da risa que hay gente que gana el Inter y compra los compra los guys para jugar y muchos los que a veces muchos del Inter que gana el Inter compraron los guys para jugar y dicen son de ellos mira también Clark ven güerita el Slasher mira es igual que el Slasher el Slasher el Slasher no el Slasher ¿quién era el Slasher? el American guy el American guy Chris Copas ganó el Slasher no eran de Chris Copas ¿quién era el Slasher? mira, ya ves no, no, está bien pero Chris Copas ¿qué te voy a decir? y ha vendido gallos eso es donde yo digo que están mal los galleros no, no, pero ahí te va porque ahí sí venían los no, pero ahí te va ahí te va bugané ¿sabes qué quiere la raza que compra gallos? una historia no quiere un gallo bueno él quiere una historia es como que tú le digas porque a mí a veces vean gente pues yo le compro un tri y para el otro año me gano el Derby el Inter no, espérate cabrón me ayudó con una vez cuando yo estaba mi papá y fue en la familia muchachos su esposa sus hijos pero un gallito muy humilde oye, quiero un tri o sea ahorro, ¿sabes cuántos meses para ganar el tri, oye? yo lo vi muy humilde oiga no compre el tri oiga mejor compre un gallito y fue un Derby no, yo quiero el tri lo quería como decir no comprarnos pero la gente malamente este ambiente prefiero comprar un tri que compraron una lavadora en la secadora por eso ah es que es como todo mira, mira es lo triste es lo bueno y lo malo fíjate bien yo por decir Gary Gary que no es mi socio es como mi familia Gary Don Richardson fíjate bien empeñó la casa de su mamá para comprar el primer tri y eso mucha gente no lo sabe porque Roy Brady le pidió una suma estroférica que le dijo sabes que ese porque le dijo quiero ese corral le dijo Roy Brady si te lo venden pero te vale tanto le dice oye mamá fíjate que me dice Roy Brady que si me vende el corral pero me lo ven tanto le dice ay hijo tenemos que empeñar la casa porque ya tú sabes que ya los terrenos las casas son baratas dijo como y le dijo a varios que no va a mencionar nombres y no lo apoyaron y su mamá dijo está bien te voy a confiar en ti voy a y empeñó su casa para comprar el primer tío a Roy Brady Gary el primer lote porque te voy a decir una cosa Roy Brady nunca hizo una línea nunca hizo una familia nunca jamás Roy Brady agarraba y hacía lotes y cuando ganaba un gallo espectacular iba y compraba a las hermanas y ese ese lote se lo mandaba un amigo a un creador y tanto cuando le empezaban a hablar oye este gallo se lo traía a su casa a su casa o sea le hablaban de México oye güey el gallo fulano que hay a ese lote se lo traía a su casa cuando se hacía viejo hacía una como una subaca le hablaba a Arnoldo el río oye Arnoldo este tengo el te gustaron los pollos fulano si te lo vendo le hablaba a Arnoldo le hablaba fulano a su tano el que pagaba mejor se lo vendía el otro pero nunca hizo una familia nunca tuvo una línea nunca Roy Brady y fueron los mejores gallos del mundo son los mejores gallos del mundo no Roy Brady y su su mentor pero que se hizo las familias fue Gary y el señor fíjate bien tú le hizo un gringo fulano y voltea y dice quien es el señor dice Gary oh Gary no tiene un respeto para él mira yo nunca he visto en el inter tanta gente como Bush Bush como Junior Bell como Lonnie Harper que lleguen y se le cuadraban a Lonnie a Gary llegaban yo estaba en el stand Gary es hermano de Gary medio hermano son de la misma pero que llegaran los gringos se sentaran y se le cuadraran a Gary y me decían tienes Bobby dos mil dólares perdón dos mil dólares el trío y tú dadas 20 mil en 20 mil y hay diferencias entre los que tú vendes y los que venden ya un hacen allá y un hacen aquí no no pero tú sabes como Vitor duran un minuto más en morirse o sea es depende a ver tú crees que los gallos americanos son mejores que los gallos americanos no yo que te voy a decir ¡Lili! vente mijo ya 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 vente vente ¿qué más de los carros? porque tú quilla vente 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 ya vente 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 no te hagas rogar siéntate vente vente nomás te van a preguntar ven vente 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 si vente 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 aquí tengo gran 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 soltador vente acá no muerdo quién sabe no te hagas no te hagas para ti ¿quién domina este año? ¿quién domina? ¿de los partidos? ¿el Cabrera? no, nomás a este ¿crees que domina que domina que domina a este a a a Marvera o no? pues que lo domine él no pero si va a estar ahí competido pero si están están en buen equipo los dos es uno de los de los de los aquí de todo lado de Vallarta y Tepic para mí para mí a mí un nivel que Bombón para mí y todos ellos más que tiene una cosa que no me gusta salir afuera casado casado ¿verdad? si ¿un saludo a tu discurso? si ¿también? no no tengo no pues para ti para ti no ¿que monte a ti no? ¿qué domina? miran miran sacar unos gallos que los dominen a estas que ahorita son los fuertes ¿Asiles te gustan así o no? Sí, ¿cómo no? ¿Márquenas marqueras? Casi Los dos me gustan, pero ha habido asiles muy buenos también ¿A ti por qué gustan asiles, amigo? Dime No conozco a nadie Ve, no son asiles, eh Eres... Bueno, amigo, pero no gustan asiles ¿Por qué no te gustan asiles? No tienen casta Yo el día que encuentro un asil castudo lo pago lo que pesa en oro ¿Y por qué dominaron tanto asiles estos últimos...? Con Carcaveres, Carcaveres... Ah, tengo otra cosa, tú le preguntas al dueño de Carcaveres ¿Qué te gustan más, los Lindell? ¿O los Plumber? ¿Lindell? ¿Los Navajeros? ¿Los Navajeros? Es que, mira, mira Así de fácil Pues él lo dice Y él juega asiles Lo que tienen los asiles Te va a decir ¿Por qué no tienen los navajeros? Los navajeros Bueno, que tienen más que los navajeros Bien mansitos Bien sanos Mucho más sanos que los navajeros Ah, no, sí, mira Y no tienen que jugar vacíos Entonces un gallo que lo vacíes poquito Y no está sano Ya está de gelatina Ah, no, no, sí Y los asiles como juegan bien Con poquita comida No tienen que vaciar No, el asil no... Mira, el asil ahí te va Tengo corazón, tengo corazón El asil puede jugar comido O sea, con un albuche O sea, el asil es otra cosa Pero mira, ahí te va Yo te lo comenté hace rato Hay una persona que juega por los asiles Que no quisiera el nombre Dijo todo lo que ganó Pero nunca dijo todo lo que perdió Así como ganó Le pusieron unas chingas Y yo me acuerdo Y yo estaba en contra O sea, mira Yo lo he visto, mira Johnny Jumper Te voy a decir una cosa Él le creaba a Bustamante Él le creaba Bustamante era una persona muy pudiente Y le llevó sementales a Johnny Y Johnny jugó Los traía como un poquito Mira, yo no creo por decir Que Miss Kelson Trae un asil Hace Hace No sé cuánto tiempo No, no Ponle 20 años No te vayas tan lejos Pero Un asil Nunca va a ser mejor que un navajero Una Todos los ronjes tienen asil Ah, no Y Quien agarra un ronje Como aquí estaba yo hablando Con tu socio ¿Cómo se llama? Clark ¿Clarke? 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 Mira Ya ves Ya ves Que tiene parte Así es Así es Así es Así es Así es, correcto Caída Y yo prefiero mil veces Mil veces Mil veces Un ronje Que un asil Es el mismo juego Es el mismo Es el mismo Es el mismo corte Y la casta Al final de cuentas Fíjate bien Lo que yo aprendí Que yo no vive con dos, tres americanos en Estados Unidos Le cuido a Gary Gilliams No, 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 bueno Y a Travis Clark ¿No crees que los claretes de Travis Clark? ¿Eh? Es los claretes muy buenos no Claretes Cach Era lo mejor que él tenía ¿Y ya estoy yo o no? Mira Yo la ultima vez que lo visitaron en silla ruedas Y me dijo Me dijo que no tenía este No tenía gallos disponibles Este, no se Yo pienso que Travis Clark Y Gary Gilliams Fueron Esta Como los suertes cuando se pusieron de moda Eh Se pusieron de moda Y todo el mundo quería suertes Y era una 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 euforia Y todo el mundo quería Caesos amarillos Cola blanca Etcétera, etcétera, etcétera Gary Gilliam Era el matasiles Matasueres Perdón, perdón, perdón Matasueres Esta Esto yo lo presentaba muchas veces Yo una vez fui con Brian Corpett Yo Yo y Brian Fui a comprarle gallos Y fuimos con un gringo Era la Estaba en la mera Época de Sweaters O sea Y fuimos con un gringo A comprar huililas Que hace huililas Tiene que comprar 200 gallinas sueltas Y patamarías Y monaditas Bonitas Ellas son puras No, son de 2, 3, 4 líneas Y para que las quieres Aquí Tienen todos los gallos de aquí de Alabama Para comprarlas Para venderlas como tríos Para los mexicanos Con los asiles Es lo mismo ahorita Hay mucho asil malo ya Bueno Nunca había sido asilos buenos Wey Bueno Los plomos eran Eran buenos plomos No son buenos plomos Pero vamos a los mismos Mira Te voy a contar una historia Un cadero Mira, aquí está el patrón Te voy a contar la historia Antes De que saliera la entrevista De De Wallace De Wallace Yo le dije Patrón George O'Brien Es mi amigo Yo lo conocí en 1986 1986 Fíjate 1976 A George O'Brien Amigo de Andy De Tennessee No, no Está en North Carolina Gordito Sí, aquí tenía las fotos Sí, sí, sí Está en North Carolina Entonces Ese viejo Te voy a decir por qué Lo conocí Y aquí está la entrevista Y el viejo Me quiere Yo lo conozco Con Roy Breddy Con Roy Breddy Con Roy Breddy Yo llego con Roy Breddy Porque tengo un primo Que no voy a mencionar Que es como Alejandro Guerrero Pacañísimo el amigo Entonces Él lleva Lleva Codo, codo, codo Sí o eso no Bueno Entonces Él lleva como Un marketing de dinero Entonces me dice Yo voy con Roy Breddy Y compro Vamos, vamos Una guina a Suárez Porque Roy Breddy Los primeros pollos que sacó Eran Suárez Ah Pero un Suárez Imagínense Era otro pedo No los Suárez Guías blancas Etcétera Bueno Vamos Le compra Y ya nos acaba Y ahí quedamos El chiste que teníamos todo el día Con Roy Breddy O sea De las ocho de mañana Y eran las seis de la tarde Wey Yo me eché Entonces Nos vamos Nomás Nomás hay Bueno Tú vas Yo ya tengo música Nueva de Estados Unidos En Ripley Nomás hay un hotelito Que ya lo hicieron más grande Llegamos No había habitaciones Y quedamos Parqueados en el hotel Dormimos ahí En el carro Y regresamos con Roy Breddy El otro día Sin des O sea Sin comer todo el día Y sin desayunar Mi amigo llega y me dice Oye Vamos allá con Roy Breddy Y nos invita un café o algo Llegó Roy Breddy Y salió y me dijo ¿Cuántos nos van a comprar? No sé Mi primo quiere dos pollas O sea Como dos pollas Váyanse ¿No? El chiste Que estamos Y mi primo Nomás traía Exactamente Para dos animales ¿Y lo que se vende? Espérate Sí Roy Breddy se los vende Y mi primo se va Y yo me quedo ¿Por qué? Me quedo Porque él nomás traía el boleto Que ese día agarraba Teníamos que agarrar A Yúpalo Y de Yúpalo A Mephis Y de Mephis Agarrar el avión A California Ok ¿Sí me entiendes? Entonces yo Él traía ya Yo traía El itinerario Al otro día ¿Sí me entiendes? O sea Él Ya había reservado No había Entonces me decía Tú tienes que quedar mañana Tú te vas A Yúpalo De Yúpalo a Mephis Y agarras el avión Y yo Pues está bien Primo Ay primo ¿Y qué? ¿Cuánto me va a dejar? Ay sí Yo Yo mi presupuesto Era para dos pollas cabrón Ya las compré Ya me voy O sea Cero dinero güey Entonces imagínate Otro día Mediodía ¿Cómo andaba yo güey? Tragando agua güey De los bebederos De los gallos güey Casi Y llega Joshua Bryan Y me dice Ey Así Era un señor De dos metros Grandote Gordo Me dice Vengo a recoger Unos kilos aquí Con Ah que bien ¿Cuál es ese? Y yo veía que el viejo Al agacharse Pues no podía Entonces yo le empiezo a ayudar Y le cargo las güerilas Me las trepo al lomo Se las llevo Y dice Ey gracias Y dice Ya me voy Y cuando veo Trae unas hamburguesas así güey Con papas en gajo güey Yo volteo y veo las hamburguesas güey Y se me la escurría la baba Digo ¿Ya te vas? Ya me dice Ey thanks for everybody Esas que O sea Dices que No desayuné bien Y traigo tres de repuesto Dije Güey No me das una ¿Tienes hambre? Sí Me siento Me traigo la hamburguesa Y el otro día Le cuento la historia Me dice Sí me acuerdo de ti güey Pero estabas delgadito Flaco Le digo soy yo Estaba como trivi Me dice Me dice ¿Qué quieres? Y me dice Me dice Me dice Consígueme un trío de De ideas ¿Por qué le pasó Los gallos A plume Y a este A este Al que mencionaste ¿Quién le pasó? ¿Quién le pasó? George O'Brien A plume A los asiles ¿Verdad? Los asiles se los pasó A George O'Brien Y a este ¿Cómo se llama? A Wallace Ve la entrevista de Wallace Y a él se los pasó Sí supe yo ¿Ah? ¿Y cuánto crees que me dijo Que me los daban? ¿Quién? George O'Brien Ah ¿Cómo? Me los regaló ¿Los asiles? Es lo que tienen aquí ahorita Hmm No tengo Los tiene el patrón Sí No Apenas llegaron Mira Mira el patrón Mira ¿Cuál es mi polio? ¿Eh? ¿Fuera, fuera? Fuera, fuera Hay grandes patrón Hay varias Debe de haber varias Ahí de la patrón Pregúntale ¿Verdad? Pregúntale En mitad El su medio ranch Un puerto Cash medio ranch Un puerto Guadalas Ah, está Está chulada Está bien bonita No, ya debe de haber No, ya debe de haber Es un tres líneas El patrón lo saca Yo Yo El patrón Por ahí le estaba creando un balen Y le entregó ¿Cuántos le entregaron? ¿Veinte o cuántos? El patrón le dijo No, le dije A esas Se crean solas Le dije Yo ¿Sabes por qué estaba aquí? Yo ya sabía que yo estaba bien Amor Pero no hay ningún galo enfermo O bien Tu cuerpo Muy sano Pues, mire Hacemos Tratamos de hacer las cosas bien Pero El patrón El bala ese que le creaban Le entregó bien poquito Le dije No, préguenlos a mí Le voy a entregar los dos ¿A cómo fueron los pollos? ¿A cómo fueron los pollos? No, yo préstamos de los regalos No, pero a ti ¿A cómo fueron los pollos? Yo tres quinientos un pollo ¿A cómo fueron los pollos? Todos Nos tratamos de De ayudar a los codidos Como le digo Mira, hay gente que me habla y me dice Ay, es que no le alcanzo No le alcanzo ¿Cuántos gallos quería? No, tengo una gallita de cien gallos Pero Tráguenselos todos Si no le está funcionando Tráguenselos todos Pero señor ¿A que tú le estás quedando aquí? Que está aquí Él juega a primer nivel ¿Así? Contra gallos gringos Se está ganando Ajá ¿Qué dijo el que no sabe la diferencia? Aquí está el flaco ¿Hay diferencia entre los que juegan americanos y los míos flacos o no? No ¿No hay diferencia? ¿No hay diferencia? Y en el Inter ¿Cuántos gallos gringos y mexicanos ¿Hay diferencia? A veces sí Más pinos Los ringos Los ringos La sangre La sangre Pues teniendo la sangre buena de allá Criándola bien aquí Pues sí puede competir Pero los gallos que juegan aquí Que juegan nacionales y americanos ¿Ven diferencia? Pues son iguales No hay diferencia en que sean mejores Pero son iguales que los gallos que están jugando en primera Compiten bien Es lo que empezamos yo con Clark El socio Estamos trabajando aquí y allá también Y no veo ninguna diferencia No, no, es que no hay Fíjate lo que hay Es más Fíjate los sementales para sacar los gallos buenos La parte que me gusta aquí más Que en Estados Unidos Que aquí ya los gallos ya se acostumbran A todas las enfermedades que hay aquí A grandes defensas No, es que ya no vacunan ¿Cuál es lo que yo te dije? No vacuna No vacuna Ni un gringo vacuna Y luego, mira Como ven en Kentucky Neva Y sacarte y vas a sacarte así Bien verde todo el tiempo Más cuando cuando neva Se mueve sacarte y los dos otra vez Pero hay mucha polín Hay mucha proteína No hay enfermedades Aquí tenemos Donde quiera Hay mucha enfermedad Bueno Pero también aquí el pollo Se acostumbró a eso Se acostumbró a eso Se acostumbró a eso Agarra la roja no A ver pregunta Lo menos que aquí no te lo preguntes Bueno, está bien ¿Tienes tres heridas? Sí, sí hay ¿Sí? Sí hay ¿Vas a estar en el Inter? Si Dios quiere Jugamos dos entradas ¡Ah! ¿Vas a jugar papá? Todos los cintos acá se los jugamos ¿Y cómo te ha ido en los cintos? ¿Has ganado? Mira ¿Acá has jugado? ¿Acá has tenido ganado a Camillata? No Y en los cintos también Con otros nombres Lo que pasa es que el Ejecutivo juega gallo de nosotros Bueno Mira ¿Sabes por qué? Ahí te va ¿Por qué yo empecé a emplacar y anillar mis gallos? Porque un amigo De repente yo llego Y me dicen Oye Este Gente que me Un vale me reclama ¿Por qué? Yo no emplacaba ni anillaba Y ya le hablo Oye Ah Es que por unos puedo ir contigo Güey Pero fíjate que se me hizo fácil Ponerle las placas y los anillos Oye ¿Cómo? Pues dile al señor Me está reclamando Ah Ahorita le hablo O sea Entonces yo empecé a anillar a emplacar a mis gallos por eso Yo ni Ni placa ni anillos ponía ¿Y has ganado un Inter de tercero? Mucho Ganamos el primer El primer Inter Nosotros ganamos ¿Y de ahí para adelante Cuatro? Hemos ganado Mira Hemos ganado Golden, Inter Todo con otros nombres Empezamos a jugar con Mayo Ranch Hace poquito Hace como dos temporadas Ok Es que le voy a poner otro nombre y también otro nombre también Apenas Lo que pasa, mira Que amigo estaba Estar Atrás de Está como el Chris Copas Que ganó el Slasher Y no ganó a sus gallos Y ahora él está Compartiendo a ver por todos lados Es que mira, ahí te va Fíjate bien Bugarín Como uno como creador Yo Yo, mira Yo soy como Gary Yo como creador Yo quisiera Aquí está el patrón Yo quisiera Se van los gallos Los jueguitos Y regresa y me diga Patrón Mírame ellos Me dicen Y está pasando O sea, porque aquí está él ¿Qué ocupas? Alimento Tienes para el alimento Tienes para el alimento Y juega Rancho Elizabeth Él Por él No, yo nunca se lo pedí Él dice Rancho Elizabeth Y abajito dice Me llamo Rancho, no Y me diga Es más, la limonera ¿Cuántos compañeros ganó? Tú soltándole Y Derby y todo Son gallos míos Está bien Y Chuy Solís Publicó Ay, ganamos Somos un partido de primera en México Y no es cierto De Chuy Solís jugaban ¿Cuántos gallos jugaban de Chuy Solís En la temporada? Varios también Pero ¿Cuántos jugaron? Pues muchos Jugaron de varios lados Pero con los que Con los que ganaron Fueron con los míos Pero a mí me valió Que era él Exactamente Exactamente Pero mira A mí eso al final Me valía Pero es que yo Pero me cae gordo Que engañen a la gente ¿Si me entiendes? Entonces, ahora Ya de aquí para adelante De esta temporada De la temporada pasada Y de esta temporada Se van a jugar los inter Por medio rancho Granja Mira Juega Eventos San Miguel Juega en tercer lugar En Naranda Gallos míos Y él lo dice O sea, tú le preguntas Se llama Chimurra Tú le preguntas a él Él dice Son gallos de medio Pero jugó por Por eventos San Miguel No por medio rancho ¿Si me entiendes? Pero a mí a final de cuentas Como creador No me importa Si tiene mi nombre o no A mí me importa Sacar gallos buenos A mí A mí una vez me pregunta Walter ¿Cuál es? ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿Cuál? Que canale a fulano No A mí me importa Producir gallos buenos No Y aquí Yo creo que Los detalles Es lo más importante Tanto como un creador Como una relación Son los detalles Y aquí todo lo que tiene Bien detallado Es muy lindo el lugar Tus cementales muy bonitos La parte de acá es muy bonita Pinos, alturas Maire fresco De todo La verdad Mira, vino un amigo amigo Se sentó aquí Donde estás tú y me dice ¿Cómo sacaste esos gallos? Ya Vente a un cerro Donde el Oxxo está un kilómetro Donde si te quieres comer un pescado Tengo que bajar a ver Para dos horas ¿Si me entiendes? Vente Y sacrificate Y entonces vas a cargar ahí Y bueno me dice No Te puedo vender un trío Pero yo conozco muchos Muchos patrones Que tú sabes que ni se paran en la galleta Se paran a la jugada nomás ¿Si o no? Y le dejan todo a todo Una razón que le va también a cascabeles Es porque uno de los hermanos Siempre está en las galleras Todos los días Aquí es lo que nos dice Por favor A mí aquí A tu rancho También mis respetos También Siempre está en las galleras Es lo importante No, no Y él sabe Porque él fue pastor Mira, él fue pastor Él fue pastor Y fue durísimo Es durísimo Cuando él cuida Yo comencé Yo voy a cuidar Dijo Vámonos Yo allá pues Porque él va a cuidar Mira, el flaco sabe Pero no tiene el tiempo Mira, él lo invita a soltar ¿A qué hora se acaba la jugada, flaco? 2, 3, 4 de la mañana Ah Y al otro día ¿A qué hora va a cuidar? No se puede Vámonos Este es mi socio No es inteligente Buen amigo No es inteligente, güero No sabe nada Cuídate de tu compañero Alias el Mecos Alias el Mecos Ey Véjate Así como lo ve así de tontito Así de Es La mera de Para cuidar Y para criar Tiene unos Tiene unos Unos gran heads Van buscando Van a jugar Pachuca, no? Eh? Van a jugar Pachuca Y hay unas changas Para que se lleve Para que juegue Pachuca Pero mira Hay un coach Que se llama Nick Nick what? Nick Seven Nick Seven Ese coach De Alabama De la ciudad de Alabama Que del cuerpo de fútbol Dice que siempre hubo un juego En un año? Ajá Que para él fue una Una temporada Mala Yo? Lo voy a hacer Yo digo que Si yo juego un compromiso Y yo gano 5-4 Para mí no fue un buen compromiso Para mí no fue un buen compromiso Para mí no fue un compromiso ¿Cajón? 5-4? Yo sí Yo Él No me gusta repartirse Yo tampoco No Yo soy ¿Tú te repartes? Depende Si traigo la bolsa cargada No Si si ocupo pues sí Ahí depende ¿Cómo andemos? A mí me gusta repartirme Pero respeto a los partidos Que se reparten Porque muchos Muchos partidos De primera que se reparten Mira Yo conozco Yo conozco gente Que todavía No van a la tercera ronda Y ya están repartiendo Están haciendo Clubs y todo Y en los Inter así es Hay un club de repartidores Y a mí no me quieren Porque dicen Ah ese c****** Va a llegar A calentar la cabeza a los patrones El c****** Que hacen el El c****** Se repartieron como el de 30 c****** Que c****** Ganaron Ganchen Ah mira Mira Fíjate bien ¿En cuántas galleras has estado tú? En el Inter En el primer día En la tercera pelea Para cuarta pelea Es más En la tercera bandera partiendo Mugarin ¿En cuántas galleras has estado tú? Muchas ¿Cuántas? Más o menos Cien de galleras Ok Cientos En todas has visto trofeos Si Y fotos Aquí que ves ¿Ves un trofeo y una foto? No ¿Por qué? Yo no vivo del c****** pasado Y te puedo decir Te puedo decir Cuando Los asiles Masa Que yo creo que son los mejores asiles que he visto ¿Verdad? Ya te viene Ya te viene Ya te viene Yo no creo que son los mejores asiles Y los masas yo creo que sí Y en el 2002 Te pusimos Te pusimos a En Vallarta A los masas Pero 5-2 Cuando traía Lías Cuando traía Lías No, 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 no Nosotros jugamos como team de oro No, no, no El día estaba en Guadalajara No, no, 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 el día estaba en Guadalajara Sí, por eso Pero traía Que mi tío Jalisco Y el día le llevaban a la jureña No, tu tío Jalisco Que se le daban contra el perfume Y contra O sea, todos los partidos de El perfume era Leo Segura El Segura Es Porque todavía vive Está en la baja La troca Entonces Fíjate que Ramón, California Jugaban ¿Cómo jugaban? De kilos, ¿verdad? Sí Fíjese Jugaban ¿Qué jugamos ahora? 5 kilos, 20 kilos, 10 kilos Y eran kilos De pacas de 100 dólares Sí Y 20 kilos Un billete de 100 Pesa medio gramo Pesa medio gramo Todos son 4 millones de dólares Era lo que jugaba Ramón, California En los tiempos Cuando estaba Es por encima La época de oro Porque jugaba Este Ramón, California Artemio Ruiz Gorraprieta Gorraprieta La troca Víctor Tame Víctor Tame Que le llevaba a los gays a alguien No lo jugaba Le llevaba a los gays a alguien Pero Sí jugaba el viejo O sea, sí jugaba Era Era una época de oro Por el dinero que se jugaba Pero te voy a decir una cosa También los gays O sea, él es a lo que yo voy Me dicen ¿Cuáles son los mejores gays en Jalisco? ¿Por qué? Porque es donde está el dinero O sea ¿Cuántos gays tiene Cascadele? Cinco mil ¿Los juegan? Imposible ¿Cómo va a jugar cinco mil gallos, güey? Pero La selección Por eso, ahí te va O sea, tiene cinco mil gallos Para seleccionar ¿Cuántos juegan por temporada? ¿Cuántos muertes con los huevos? ¿Cuántos juegan por nosotros? ¿Cuántos muertes? ¿Cuántos muertes? Esto se puede hacer El dinero Pero El dinero Lo que no le gusta lo venden. Pero, exacto, independientemente, si lo venden o lo juegan, pero cinco mil gallos, ¿qué haces con ellos? O sea, ¿cuántos juegas? ¿Cuántos puedes jugar por temporada? Entonces, juegas contra un que tiene mil, tú tienes más selección, más opción, más todo, entonces manda el dinero. Manda dinero. Jalisco manda en selección, en cuántos gallos tiene, en a quién le compra. Es más, yo conozco gente que trae gente en Estados Unidos buscando gallos guayos. Y tú lo sabes. Jalisco manda, chivo, chivo. No tienen que comer. Le pusimos música, dile. Música, banda, muy buena, chivo. No, mira, nosotros tenemos, venimos aprendiendo a los gringos. ¿Estás de maduro aquí? ¿O en Estados Unidos? Aquí, aquí. ¿Crees que la compañía es más difícil aquí o...? Es difícil, ¿dónde vas? ¿O no hay que ver cuando era un gringo? Es difícil, ¿dónde vas? No hay que ver fácil. No, puedes ir a... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas aquí o no hay que ver cuando era un gringo? No, el nivel, dile el nivel. The level, well, the white guys pretty much invented it, so you have to say the end. Que para él más duro allá estás bien porque ellos inventaron, ok, ellos inventaron el... No, pero en Jalisco, dile Jalisco. But you think it's different here in Jalisco or in United States when it was Ligo? No, hasta aquí está más, cabrón. It's different, it's different because you picked the roosters from so far away here. ¿Qué es diferente? It's very different. No, but you want to grow, you want to raise here. Ok, so where is it harder? Here, Philippines. Ah, here. Well, in the Philippines you'll have 7,000 or 8,000 eat trees, so... No, 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 pero en Filipinas están como 100 años atrás de nosotros, güey. No, 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 no. ¿Te gusta por qué? ¿Mi amigo Víctor Sierra? Hmm. Ok, ahí te va. Todos ellos crían sus gallos. Hmm. Y Juan, muchos deben de seis... ¿Six months old, the stags, that's fine? Siete, siete o nueve. Eight, nine months. Ya ves, siete o nueve meses. No, 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 no. Entonces, vienen los organizadores de los derbys y te vacían los gallos. Sí, sí, no, allá es otro pedo. ¿De bando más? ¿De bando más? No, 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 pero... No, 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 no. Pero, pero... Espérame. ¿Ya fuiste? Ya fui, ya fui yo. Yo fui. Entonces, ellos... ¿Fuiste a Filipinas tú? Sí, fui a Filipinas. Entonces, ellos crían los gallos y los juegan antes de la temporada de crianza. Uh-huh. Te imaginas, tú tienes tus lotes, ¿verdad? Uh-huh. De Kersons, ¿verdad? O Kersons Hatch, lo que tú quieras, ¿verdad? Tienes diez lotes, ¿verdad? Sacas de los diez lotes y juegas diez entradas de cada lote. Uh-huh. Y los juegas antes de la siguiente temporada que vas a sacar pollos. Sí, 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 sí. Y escoges cuál lote te sirvió mejor. Uh-huh. Y sigues con los lotes que te sirvió mejor. Sí, sí. Y al siguiente año igual. No, no. Por eso, son mejores que los otros. Porque ellos cargan sus sangres de pollos antes de la que quieran comprar. No, pero ahí te va. Por ahí te va. Que ya te viene. Lo que te voy a decir yo. Y luego tienen diez mil, veintimigas cada año. No, 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 no. No, eso es un monstruo. Es una empresa. Es todo. Pero, en nivel, en nivel, pregúntale, pregúntale bien a él. Y te lo voy a decir el gringo. Y yo te lo voy a decir antes. Que te lo diga él. Fíjate yo en lo que te voy a decir. En Filipinas, vas a jugar contra Filipinas. O sea, en el nivel de Filipinas. Y vas a jugar pollos. Pero hay sangres. Hay sangres que de pollos no son buenos. Te lo voy a decir antes. Te lo voy a decir antes que le pregunte. Te dije, te dije. Ahí te va. Ahí. Aquí, you know, the Mexicans have their culture. Over there, the Filipinos have their culture. Así es. It's all three different weapons. It's hard to compare. No, por eso. Entiéndeme. La arma que tienen ellos es un golpe. El gallo filipino que pega el primer, el primer golpe, se acabó. O sea, no hay vuelta para atrás. ¿Sabes cuáles? No, no hay vuelta. Tú le pegas, se acabó. El, la competitividad en México. Y en México, en México, aquí, pegamos, y te pueden responder. Y te responden más recio, güey. Y en Filipinas nunca vas a hacer eso. ¿Vas a hacer eso? I mean, you got, in each weapon, you got three different types of chickens. Yeah. In the long knife, you got to be scared, not so game. Ah, ya ves, yo, bueno. El que en la laja cupa es como yo, más listo y como miedoso. Y, y que no tenga, que no sea casta. American weapon, you got to be game. You got to be strong as hell. Put a huevos. Huevos. Y con el gas, tienes que tener mucho. En México, es la mejor arma. Almost in the middle. Ah, aquí hubo. Ya me quedé algo de en el medio. Ya te estoy diciendo, güey. ¿Te dije antes o no? ¿Eres listo? ¿Sí o no? ¿Eres listo? ¿Sí o no? Sí sabes. Yo me quedé en principio, güey. Yo no sabía que, 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 la verdad, no sabía. Eras como el chistoso ahí del del Inter, la verdad. O sea, que nada, se me anda cotoneando. Pero, la verdad, mi respeto, no sabía que, que tenías tanta información buena, ¿eh? No, no, no. Antes de nada, quiero darle un saludo a mi amigo dentista, Fernando. Ayer él me hizo el favor de conseguirme la, 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 la junta con, ah, Gael. Es una entrevista, también, muy buena, gallera, la de Don Chuy. Sí. También, muchas gracias a Don Chuy. Y muchas gracias a Fernando, que nos hizo el favor de, de conseguir la junta. Sin él no pudo haber hecho la, la, la entrevista. Muchas gracias. Muy agrada, amigo mío, la verdad. Es de los, de los, de los, de los galleros. ¿Ah, bueno? Porque es de, 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 de los galleros. De Jim Brown, de varios, ¿eh? Pero fíjate lo que te dije, me equivoqué. Antes de que él dijera, y que diga cualquier gringo, te voy a decir por qué, porque yo estuve allá y yo sé. Mira, la Filipina es un machete. Matas y se acabó. Y en México, es la mejor arma, o sea, la mejor arma del mundo es la mexicana. Porque pegas y tienes, eh, la opción de, de, de responder, ¿cuál? Ahorita te has tenido el video de un gallo que ya parecía perdido y volvió. Y con Filipina jamás vas a hacer eso. Para ti, ¿qué es una, un porcentaje ganador para ti? Aquí en México. Yo, yo, mi porcentaje ganador es de que yo saco de esta gallina 10 pollos y gane 9. Es que mira, mira, ahí te va. 93% cuando recién llegó. Sí, no, no, push era, es, no era, es una eminencia. Y tengo una cosa, yo voy a superar el 93% este año. Mira, mira, no te pongas, ponte, ponte, ponte una meta, la meta, tu meta puede ser. 95%. Gracias. Pero yo diría que dijeras tú, ganar más lo que gané el año pasado. Mira, la gente dice eso que yo, que todo bien. No eres. Porque. No dice. Digo, yo voy a ganar un derby. Y están platicando. A ver, y están platicando. A ver, Canelo dice. Ay, a lo mejor voy a ganar. A Cuba tiene suerte para ganar ahora. O se va a la vieja, a talpa, a rezarle para que él si gana. Y luego con el brujo de ahí cae la vuelta. Para, para que dé una limpia. Todo es trabajo, ay. Todo es trabajo, papá. Todo es trabajo. Todo es trabajo y todo es porcentaje. Mira. Cada cosa que haces bien. A mí, como te dije, llegó mi amigo que fue en primera y fue durísimo. Y ve y me dice, güey, ¿cómo lo hiciste? Y ve y me dice, vivo aquí. No creo. Aquí vivo. Ve, o sea, ve dónde estamos. Entonces me dice, ay, ah, ese es el sacrificio que tenemos que tener los creadores para tener gallo de primera. No hay otra. No, estamos por ahí, la verdad. Está muy bueno. No, gracias. Muy, muy buena instalación, la verdad. Tu área, para que haces aquí. ¿Poca? Ahí es como está. No, tú. Yo te dije cuando llegaste. ¿Cuánto que ayer has visto así? Tu teléfono en Facebook. ¿Cuál es tu? No, no, ese mismo. 3-22-13-396-07. No, no. Habla como, habla bien, que no como yo. 3-22. Dice que anda un borrón. Este, dile que este sí. A ver, despacito. 3-22-13-396-07. ¿Y en Pedro, cómo estás? Mayo Ranch. Oficial. Mayo Ranch. Oficial. Así es. La diferencia. Esta es la diferencia entre este hombre y muchas otras personas que has entrevistado. Oye. Esta, quiero decir, tiene mucha experiencia. Dile que, 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 dile que, gracias. Te quiero. No, no, o sea, que bueno, mira, como te dije hace rato, que te enseñen los mensajes de, de Burger, que lo conoce, que quiere llevarse huevos de los gaches para allá. Y te lo voy a enseñar. O sea, ahí está. ¿Tienes tu nombre? ¿Hm? ¿Tienes tu nombre? Oh, super. Everything's rolling and nice. They got everything they need here to win. Dicen que le gustan los mexicanos con bigotones. He's very smart, isn't it? Muy guapos. He's only got like three or four solid bloodlines and... That's all you need. Que ya tiene cuatro líneas, pero también le gustan los mexicanos con peloncitos. No, es que mira, no puedes. Es que mira, si vas a vender, yo le digo a la gente, cuando a mí me habla una gente, fíjate bien, mujer, cuando me habla una gente y me dice, es que yo creo que hay para vender. Fíjate bien, me dice, quiero criar para venderle, yo. Criar, que es un... Gente me habla, me dice, es que para que los quiere. No, es que yo quiero crear, quiero empezar un criadero. Quiero venderle. Cría, suero y que son amarillos. He said, you're asking that they want to buy a trio to sell, and he also recommends suero que eso. Sí. Sí. Sí, es que es completo. ¿Qué? ¿Completo? ¿Él tiene suero, qué es un ramón? ¿Qué? ¿Es completo? ¿Sí? ¿Sí? ¿El radio? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Qué es el color del ángel? ¿Qué es el color del ángel? El color del dinero. Entonces, eso, eso, quieres crear para jugar, entonces sí, prepárate, o sea, mete un coloradito ahí, juegale, porque con esos vas a venderlos, pero para jugarlos. Ahora, fíjate bien, ¿eh? Hay gente... Espera, cuando te diga 20%, yo por eso me ayudas, ¿no? Por favor. Cuando te diga 20%, le puedes decir, ¿ok? Ya no, vamos cerrándolo ya. ¿Por qué, hijo? ¿Cómo andamos? ¿Te van a pegar o qué? No, a ti. Le mando un saludo a los anillos y que qué bonito es el camino de lugar. ¿Estás casado tú? Yo sí, ¿y tú? No, no. A este le gustan los hombres, por eso cómo se va a casar. Y los güeros. Porque dan güeros. Mira, le gustan los güeros. A mí me gustan las morenas. Y que se llamen pavolas. Puro morena. Ay, Dios mío. Está bien, dime yo. ¿Te vas a jugar en el Inter, entonces? ¿Cómo qué partido? No, pues Rancho Elizabeth y Melo Rancho, ahora sí. Yo quiero jugar en el Inter. En Pachuca, tú me vas a cuidar. Ahorita te voy a dar a los güeros para que te lleves algo. Y ya se... Y ya se... Y ya se... ¿Y ya se... ¿Y ya se... Ya se... Ya se... Ya ves. Pero que juro, si él es. Un mil perros, mata. Mata. Hay que matar a ese que... Con sus asiles. Mira. Ay, Dios mío. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Ponle pausa, vamos. Ya, ya reparamos. Ya, ya repara. Ya, ya repara. Vamos, sube, tenis. Se cayó de su lado. No, vamos a mirar. ¿Qué? ¿Qué? Se cayó. Ahí cayó. Cuétero, güey. Cuétero, güey. Cuétero, güey. Cuétero. 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 Mucho. Ah, está bien. Cuétero, güey. Ah, mira, vente, vente ya para despedirnos, vente. No, me deja, déjame ya. Nice place, huh? You're a nice place. You're a nice place. One of the nice places we've been to, too? One of the nicest. Yeah. Fresh, far away from everybody, no farms, clothes. You can all ride on to the street, the street. ¿Qué dice la persona? Que en la empresa no nos rodea. Very nice. That was super. We're in the interview. No le cortes, no se está lo bueno. You were, you were enjoying it. Oh, yeah, laughing, cutting up, joking. That's all we do all day long. Así está todo el día. Estamos jugando, cotoreando. O sea, me juego un chiste, yo lo juego otro. Entonces, así, todo el día, pasemos así. No le cortes. Este, we have sex ourselves right now? Yeah, I've got probably, I've got about a 200 here, and probably get about another 200 more within a month. Ahora tenemos 200 ya para vender ahorita, y otros 200 ya para... I've got a lot of, uh, hatch roundhead acil crosses, and then roundhead acil. Ah, we, uh, hatch roundhead con acil. And then, uh, roundhead acil. Sí, roundhead con acil. And then, several pierced, uh, pier sweaters, pier, uh... Y yo tengo, por, por mi lado mío, yo tengo unos, yo tengo unos pennies puros míos de, de hijos. Tengo hijos del, del gallo que me regaló este bomón. Y también tengo pollas, mitad plumber, mitad, mitad penny. También de los gallos que me regaló bomón y cascabeles. Entonces, ya, uh, si quieres información, manden un inbox también. Se está indo rápido, we saw a bunch of the day, huh? A bunch. A bunch of the day. We saw a video de 20 pollos, se vendieron en dos días. Entonces, vamos a subir otro de otro... What's the name of the film tomorrow? Huh? Tomorrow we'll do another one? Yeah, we can do another video. We'll have a video of the other one. Este, de los que tenemos ahorita. Se está indo muy rápido. I mean, you got, I mean, you got several, the, 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 the plumber and hatchcross bullets, you know, from, from your line, you know, and then I, I've got the ones that I've run from Kentucky. Entonces, él tiene, traje posada de los pollos allá. Pero, pero, they're banded, they're banded completely different, so. Los míos están en una banda y los demás están en otra banda. Ah. Como los rotis de clase. ¿Los rotis de clase? Ah, mando un inbox, ahí les platico. Ya las preguntas y las contestamos y ya. A ver, háganse de mi cuenta. Sí, está. Entonces, estás como en medio ranch en el... Oficial. Oficial. ¿Por qué oficial? Pues así le puso una amiga. Yo no tengo este, este, él, él, este, o, el de pie de cría, mi amigo más. Vamos, vamos para allá para ver los pollos. Sí, 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 sí. Te aburro. Oye, ¿no es este otro socio, güero? Este? You need to find a better, a better... Dime que me hubiera gustado un rato más para... Gracias, oiga. Véngase, amiga, para que nos lo mantenga. ¿Sí puede o no? Qué bueno. Vamos a ver aquí la gallera. ¡Qué chulada de gallera! ¿Alguna vez te viste aquí a hacer una...? ¿Alguna vez te viste aquí una fogata, eh? Cuando quiera, ya sabes. Espera, compañero, qué chulada de gallera. ¡Qué chulada! Nos gusta, siempre nos ha gustado lo fino, la verdad. Pero está medioso. Mira que está bien chulo este. ¿Este qué es? Esta no es la que sigue. Es un nuevo elemento en la gallera. ¿Así con qué? Bugaría. ¡Hala seria! ¡Sério! ¡Sério! ¡Mira, toma ese giro para que la gente vea algo bien! ¿Este ya ha nacido aquí? Sí, sí ha nacido aquí. ¿Y la sangre de Richard? No, yo todos los elementales son Gary. Todo. Todo, todo, todo. Huevos. Sí, mira, cuando tú te compaginas con alguien, es lo que te digo. O sea, cuando alguien... Como tú vienes con este güero, porque tú viste que, que puntea bien los gallos, que hacen copla porque piensan igual. Pues cuando yo conozco a Gary, me dice, primero, fin y luego bueno. ¿Sí me entiendes? Y era mi concepto de vida, como cuando a Trivi le dije, antes de Bush, ¿cuál era el pleto? Yo me paraba a Trivi, empezaba a jalar al gallo y me le paraba enfrente. Dame el gallo. Se lo quitaba. ¿Qué? No lo chilles. No, Mello, que no lo chilles. Antes de Bush, Bush no existía en la vida de nosotros. Y me decía, me decía el flaco, Mello, es que yo necesito, yo lo siento cuando ya quiere ir, cuando yo lo siento. Y no lo chilles. Quiero ver tus haches, ¿cuál es tu hache? ¿Eh? Un hache. Pues ese, este hache, mira. Tal vez no peleé, pero aquí está, era. Ese es un hache. Mira qué chulo. ¿Cuánto para mí? ¿Cuánto para mí? No, todavía no estás. Era, Travesclar me dijo mucho tiempo. Todavía no estás. Todavía no estás. Para un gallo de esos, güey. ¿Eres el pariente de Alejandro o qué? No, no, no. Allá está otro, mira. Aquel te puedo dar el de allá atrás, está retinto. No, 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 yo quiero este. Todavía no estás, ¿cómo se llama? Todavía no estás. Te voy a decir Alejandro, ¿eh? Te voy a decir Alejandro número 2. ¿Cómo se llama? ¿Cómo me decía Travis? Todavía no mereces uno de esos. You're not ready for the... No, decía, you're not ready for him. You're not ready for him yet. You're not ready for him. No. ¿Eh? No sabes, gallo. ¿Ya ves? No sabes, ya ves. ¿Cuánto para los gallos que tienen formado, pues? ¿Cuánto para los? ¿Dónde está acá? ¿Lo que tienen emplumado ya? No, pues aquí ya está más emplumado. Para este, ya es una entrada para Pachuca. ¿Tenemos tuyo allá o no? Todo, todo es de nosotros. Mira, todo eso es de nosotros. ¿Este más tú ahí? Todo, todo. ¿Y ese para ti, país para ti o para los gallos? Yo, yo, maíz y trigo. ¿Para tu, país? Y avena. Esa es la idea de hacer nuestro alimento, güey. Ya no depender de las forrajeras. Mira. Aquí está un radio. Ya son los Kelson que le dije. Mira. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es? Es el gen recesivo que Gary me dijo. ¿Qué pasa? Es que hay un guay. ¿Dónde se va? ¿Más para el guay? ¿Cómo? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Es pollo? ¿Dónde se va? Es 18 meses, 18 meses. ¿Ya para pesar de pluma? ¿Cuánto tienes 3 años? No, güó. No, tengo como 6 años cuando tengo un gallo que paso de pluma, güey. ¿Mantito? Uno bravo en mi gallera Uno Acá Acá como Pero él Bugarín ¿Cuántos bravos allá? 100, 200 Y pelechando tú sabes Pelechando que son más Más temperamentales Mira Aquí está un hatch Yo quiero el limonado Pero este es el limonado ¿Cómo estás viendo? Mira Eh Bueno Si ganamos Cuando ganamos el Inter No vas a ganar de tu rayo Eh, que juegue Sí, cómo no No te creas ¿Y aquí el limonado? ¿Feo? ¿Cuál? ¿El quiero ese? ¿El serio? ¿Cuál? ¿Eso le harías quedado? Ese, no Sí Ese es de la tierra Es que llueve Mira, ve la tierra Es tierra roja Entonces se revuelcan Y se hacen así Pues ya la pluma Que le está saliendo Pues ya ¿Eso te has ganado tú? ¿Eh? ¿Eso te has ganado? Tengo poquito ¿Vas a ver aquí hongos? Sí ¿Es mágico? Sí Para Para viajar Eh, sí Es correcto Sí Mira, aquí están los Kelson Popeye y Esira ¿Tú tienes topadores? ¿Tú tienes topadores? ¿Para qué? Yo no uso Es una m***a eso Pero también Se los mochamos Para que no se le quiebre Yo, yo nomás me preocupo Que no se le quiebre el espulón Se lo mocho Para que no se le quiebre Pero topadores nunca Mira Te voy a contar una historia A Johnny Yo le mandé hacer unos topadores De piel Hace En 1990 De piel especiales Me lo hizo Un señor de Pachuca Especiales Cuando llego Me dice Yo creo los tiene en su casa En su sala Los coló Me dice Me yo Cuando tú empiezas a usar Estas cosas Vas A irte para abajo ¿Cuándo qué? Cuando empiezas a usar Los topadores Te vas a ir para abajo Me dijo Si el gallo Te lo entuerca Cuando le pasa algo En la topa En la palanca Te van a quitar el dinero ¿Qué piensas De usar Los topadores? No me gusta No me gusta Le puse en la basura Y Johnny me lo dijo O sea Johnny me lo dijo Güey Yo me sentí tan mal Porque le mandé A hacer los topadores O sea El señor Los hacía especial De cuero Tres capas De vacuno Y era algo Como muy especial Y yo los agarro Nunca se me va a olvidar Que yo los agarré Me los dio Y le dije Johnny ¿Qué estás haciendo? Y me lo dijo Y entonces Yo soy una persona Que me dicen los amigos Güey eres muy bruto Dicen las verdades Y Johnny era una persona igual Una persona muy verdadera Entonces cuando Johnny Jumper me dijo ¿Qué me hiciste? Esta madre Los colgó Los voy a colgar Los voy a guardar Porque tú me los regalaste Por lo regular Llegan y los tiro a la basura Eso no existe Entonces yo Si se los corto Para que no se les quebre Porque así de grande Se les quebran Cuando meten la pata Se les quebra Y se lo vuelan Lo cortas a la mitad Y lo topas Y no pasa nada Este ¿Por qué no te gusta Los topadores? ¿Hay una razón? ¿Por qué? Eh ¿Cuál? O sea Por lo mismo Que si te lo entuerto O le pasa algo al gallo Te iban a quitar el dinero En el palente Este Estamos aquí Cerca de Talpa 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 Allende, Jalisco ¿Un hatch? ¿Puro? Sí Un patas verde Sira ¿Qué te gusta? ¿Con qué recomiendas Vello cruzar Los cazos de Gary? Los cazos de Gary Nosotros usamos Con hatches Con giro Y con brown Con brown red Son un boom Son algo Muy fuera de serie ¿Tienes brown red puros? ¿Eh? ¿Tienes brown red puros o no? Hay muy poquitos Sí hay Pero sí hay Pero hay muy poquitos Muy poquitos Esta fue la señorita Que nos ayudó a Hola A transmitir Hola ¿Qué tal? A ver Preguntas ¿Cómo estoy Bienvenidos a ellos? Bencho Rodríguez Hello Recuerden Comparten por favor No colgamos por esta entrevista Pero pedimos que comparten Y comenten Y también ahorita Hasta el 17 Tenemos unos especiales De comprar Dos o tres docenas Regalas botanas En pagos O en efectivo Los primos Inbox Ella puede verlos Estos perros ¿Qué cruces son? Son ya Ruschel Con Fox Terry Ahí los fui Haciendo un cuarto Tres cuartos A como Se naban En la callera Estos perros ¿Te ves? Viste como mataron La ardilla O sea Una ardilla Y le dijiste Si se fueron Hasta que no La soltaron Y ahorita igual Los mando Agarran un pollo Lo agarran No lo matan Lo agarran Y ya llegas Y lo agarras Increíble ¿Te puedo traer Mi macho Para que entre Mi macho o no? ¿Qué? Tengo un perro Yo un Jack Russell Jack Russell Ajá ¿Qué edad tiene? ¿Como seis meses? Si Puede ser que si Lo enseñemos O sea Estos Trabajan Me dijo Tu compadre Alejandro Guerrero ¿Qué dijo? Hay Hay uno Ay enséñamelo Me traes enseñado Y me das un cosal De corquetes Para mantenerlo Dice ¿Con qué Liga mejor Los rayos de Roy? De Roy Mira Roy ya murió Entonces Y murió Hace dos años No sé Y duró Diez años Sin criar Entonces Hace doce años Roy Bray Estaba muerto Entonces No No puede decir Con qué cruzan Porque hace Doce años No hay gallos De Roy ¿Y rayos Con qué Se cruzan bien Entonces Yo Yo Los radios Siento que Si le heces Un pato De esos caseros O sea La gente se enoja Cuando digo Un pato Pero un pato Es un gallo Chaparro Ancho He said With A way Cross With the radios He said You can put A duck To that Motherfucker Si o no Exactamente Dijeron Bueno Exactamente Y se enojan Porque digo Eso Pero Pues la verdad O sea Con lo que Lo cruces Y hay Hay creadores Que se molestan Porque O no les gustan Los radios O más bien No han tenido Un radio Para ti Un radio ¿Qué juego De tus radios? ¿Eh? ¿Qué juego Tienen tus radios? Mira Todos mis gallos Es Que peguen primero O se quiten primero Todos Todos te cruzas Si Todos Entonces Yo te voy a decir una cosa Los giros no lo hacen Limpios no lo hacen Mete el hocico Este Pero ya lo cruzas Y cambia todo el panorama Muy bien Y Pero tiene un silo Tus radios O sea Arriba Abajo El suelo Eso es O sea El radio El radio Limpio Cruzado O pega primero O se quita primero Arriba Abajo En medio Donde Los calzones Los calzones Todavía son más listos El calzón Va a pegar Le tiene El calzón Para que el gallo Otro le pegue Necesita ir Muy mal En condiciones El pastor Hizo muy malas cosas Porque no le pegan Muy difícil Que le peguen Vale Muy bien Y Tus prietos Los prietos Limpios Son de mordida Se van y Mátame O te mato Pero con Kelson Son un fenómeno Con Kelson Hay que cruzar Lo negro con Kelson Y los giros Igual O sea Los giros cruzados Con lo que sea Con lo que sea O sea Somos cuatro familias Radio Cax Para ti Es lo más Cuatro o cinco familias Es lo más que tiene Que tiene una persona Bueno Para mí Pero mucha gente Mira Si vas a vender Tienes que tener Lo que el cliente pide Asiles Cenizos Blancos Etcétera Etcétera Porque es lo que O sea No puedes dejar Ir al cliente ¿No? Claro Tus giros Son muy armón El Quiro El Quiro De Gary Es un gallo Este Aldaca y Taka Aldaca y Taka Pero ya cruzado Cambia todo ¿Cómo Taka Taka? Sí O sea Me voy A matarte O a que me mate O sea Kamikaze 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 Ya con el Kelson Ya se va No, no Cambia todo Completamente O con radio O con catch Con negro Nunca hemos cruzado Fíjate que esa cruz Nunca la hemos hecho Nunca Negros Quiro ¿Y te gusta más a ti Dos líneas O tres líneas? A mí me gusta Lo que funciona Hay animales Que en tres líneas Son más Más fáciles de crear Me gustan más En tres líneas Me gustan más Porque son más fáciles De crear Por la imbridez No se enferman Más sanos Más todo ¿Qué te gusta mejor? ¿Tres líneas o dos líneas? Me gusta tomar Un puro rooster O a carlos ¿Le gusta tener Un puro Sobre dos gallinas Una gallina cruzada Tres Tenemos A lot of those Half acio Half flummer hens I'm going to breed A round head And a kelso Probable And a sweater Over them This year Vamos a apartar Una gallina Para nosotros Y le vamos a echar Un Un cabeza Redonda Un sweater ¿Y qué más? ¿A hatch? No Rock it A sweater A round head And a kelso Y ver Y ver ¿Cuál está mejor? Dígame La guía La gente Mira Todo el mundo Pregunta por los Quiro Spaz Amarillas Y no me los dejan O sea Es el único Que existe Y existió Porque Estaba Este Cuando vinieron Se colgó Del tipi Y tenía La pata Patra Y no se lo Ibaron Es el único Que existe En la gallera Quiro Paz Amarillas Son los Primero Que todo Mundo Se lleva ¿Qué es? They're asking Do you think Has better found Now in the U.S. Or in Mexico Well, I mean The U.S. Is losing I mean They're very I mean The U.S. Has always been Number one But they're losing It right now Because we can't Compete legally Mexico You know They're getting Better and better And better Every year Que antes Estados Unidos Terminaron Los gallos Porque jugaban Allá Pero como ya No están jugando Legalmente Ya no No Ya no Están jugando Ya no pueden Calar sus sangres Ya quitándome No Ya That's for Anthony Osborne ¿Este qué? De un mayor ranch Ahora sí Que como la página Mayor ranch especial Si alguien me dijera Juega la gallera La jugaba con este gallo Y nunca ha topado Es un pollo De 18 meses Más o menos Si le ve Los espolones No se los he cortado No nada Y este año Lo voy a usar En la cría En la cría En la cría Pero nunca lo he topado Pero si alguien me dijera Juega su gallera En un gallo Yo lo jugaba en este ¿En ese? En ese Mira Y lo jugaba a patada Fíjate bien Que dicen que Que cada gallo Es para Para patada Para gujón Yo lo jugaba En el arma Que ustedes me dijeran Hasta patada limpia Lo jugaba Este Conociste Hey Este ¿Cómo se llama también? Clark Clark ¿Tienes que es un rooster especial Para Para Gaf Para Long knife Para Short knife Para Look Cuando Pasa Un Hatch Kelsol Un Hatch Kelsol No Hay Hay rooster Que pueden competir En cualquier Weapon Pero En los años Como Hatch Kelsol Hatch Radio Hatch Gray They can play In any way Mira Eso Es igual A mercadotecnia Que este Gallo Es para Esta Arma Nosotros Jugamos El Slash Derby Que hizo Walter Eloy En Tepic Y Jugamos Gallos En Agujón Y En Navaja Filipina El Mismo Gallo Radio Hatch Yo Este Hatch Lo juego En 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 Patada En Agujón En Navaja Larga O Navaja Mexicana So You Fight Those In Any Weapon Yeah I love The Eyes Look How Red Those Fucking Eyes Grab 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 It's Going to be My Brewed Chicken Se Agarrar Los Gays Agüero Eh Es Raro Aquí En México Por Por La Vacuna Dice Que La Vacuna Eso Mentira Póngsela La Nariz La Vacuna Póngsela La Nariz No Pero Si No Quieres Mira Dice Que Te Copia Un Trío De Hatch De Vamos A Platicar Dile You Go To Talk You Said How Much More Do Have To Pay Mira Bravos Me Maldrfucker Never Never Spore Never Super Nice Está Bien Recuerda Compañeros Que Este Fin Semana Tengo Un Curso Para Todos Los Navajeros Y Botaneros Que Me Copian Mis Ideas Y Mis Botanas Gratis Ya Me Copian La Prandini La Prandini Yo A Beto Prandini Estaba Con Una Bocenas Yo Que Va Llegar De Las Ir Pinas Y Me Dijo Este Que Allá Puntan A Derecha Y Me Sacó Una Botana Me Sacó Una Botana Y Entonces Dije Que Esa Botana Que Está La Botana Dijo Es la Botana Que En Mi Vida Te Dijo El Y Dijo De Nico Iglesias Yo Le puse Pranini Le Ajuste Las Medidas Y Le Puse Pranini Ya Todo M Me La Copia Yo Siempre He Dicho Que Esa Botana Bombón Y Yo Le Puse La Bombón Ahora Cualquier Pintan Ya Este Otro Sacan La Pranini La Vuelta Y El Dijo Que Yo Les Copio De Ellos Me Deja De Gallero De Gallero Para Fiel Semana Kelson 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 El Secreto El Secreto El Secreto De La Gallera El Secreto De La Gallera Eh Big Plumber Big Plumber Con Wallace Half Half Hey Half Wallace Half Big Plumber Half Wallace Half Big Plumber Estas Puedes Que Son Radios Estas Son Radios Aquí Es Kelson En Línea Es Ogle Con Ogle Ogle Como Feo Feo Es Que Gary Tiene Dos Líneas Bonito Y Ogle Viene Lo Mismo Pero Son Líneas Y Aquí Están Mira Este Es El Ogle Con Ogle Para Sacar En Línea Ogle Bueno Compañeros Ya se nos Casi Casi Cabo La Batería Muchas Gracias A todos Compañeros Ah Estas Giras Que tal Estas Giras Están Bonitas Estas Giras Giras Clement Cinco Las Hembras Cinco Mil Puntos Cuanto Cinco Mil Puntos Una Hembra Cinco Mil Puntos Son Oh Hey This Is My Old Cock Ten I Was Telling You About The Cola And It's Not So Pretty Yeah Let's See For Him But Maybe I Can Get A Stack Out Of Him This Year Maybe I Don't Know I Mean I Didn't Check Ya Viejo Muchas Gracias Por Todo Fue Un Placer Ense Un Reproductor Progenitor 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 De 10 Años Para Esos Que Dicen Que Dicen Que Hay Que Eliminarlos A Los 3 4 Años Ese Es Un Progenitor De 10 Años Con Sus Nietas 10 Años Muchas Gracias Por Todo Es La Verdad Fue Una Muy Interesante Mucha Vale Ya Vamos La Vuelta Así Mira El patrón Haciéndose Agarras Con Las Pollas Ahí Está Feo Muchas Gracias Dios Me lo Bendiga A Todos Sigan Mis Entrevistas Recuerden La Mejor Vitamina La Mejor La Todavía Sigo Diciendo Si una Bajera Quiere Juego Un Compromiso Míramela La 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 La